Alejandro Álvarez, José Rodríguez y José Pedro Preciado, quienes fueron atacados a balazos el jueves en el Infonavit Presidentes, fallecieron por estar en el lugar equivocado a la hora equivocada. La Subprocuraduría de Investigaciones Especiales informó que los tres hombres se encontraban en una reunión de amigos, en la que también estaba presente un arcomenudista de la zona. El sujeto dedicado a la venta de droga fue el blanco de los atacantes. Sin embargo, en la agresión murieron los tres hombres. Otras personas se encontraban en una reunión circunstancial que se ve ahí en Infonavit Presidentes como vecinos. Se conocían ellos en el grupo que estaban ahí ya de años. Con ellos se encontraba una persona, de la cual el mitinero no solamente es su nombre por la investigación, que es un vendedor de drogas al arcomenudero. En ese lugar en el que se encontraban se tiene identificado como un punto de venta de drogas. Entonces, aquí sí vale la pena aclarar que tanto hasta ahorita ninguno de los tres occisos tienen una vinculación con temas de drogas, ni venta, ni consumo, ni mucho menos. Aquí la relación que hay es que todos los que estaban ahí lo conocían, y entre ellos estaba este vendedor de drogas, que es también ahí del mismo Infonavit Presidentes. Al momento en el que llegan los agresores a hacer los disparos y agreden a los tres occisos y a otras personas que están lesionados, la persona, el vendedor de drogas, sale ileso y corre del lugar, huye. Ya de las investigaciones se da la tarea de localizar a esta persona y en las primeras declaraciones que tiene dice que se acepta ser vendedor de drogas, ser del grupo de Carte Feliz con Nueva Generación o el vendedor de una comunista y que la persona que lo agredió sabe quién fue, que precisamente es un vendedor de drogas del grupo contrario, Carte de Sinaloa, y que días atrás habían tenido un enfrentamiento a golpes en el cual este sujeto y otros más, el que sale de iglesias o de los hechos, golpearon al agresor de ahora el evento, del homicidio, lo golpean y obviamente él les dice que esto no va a quedar así, que va a regresar y se va a vengar. ¿Por qué lo golpean? Porque la persona quería llegar a vender ahí y pues ese lugar se considera como un punto de venta de Carte Feliz con Nueva Generación. Es por eso que se da el aparcado y pues como consecuencia de manera circunstancial se da la muerte de estas tres personas que repito no tenían nada que ver, entre ellos el comunicólogo, con la cuestión de la venta de la droga. Era un tema aparte entre vendedores de drogas, de lo cual repito circunstancialmente perdieron la vida de estas personas. Todos ellos, tanto los tres asistos como otra persona adicionada y el vendedor de drogas, son de ahí mismo del informe de pacientes. Vecinos estaban ahí en una bolita cuando suceden los hechos.